Último bloquecito de este ¿De qué lado está? Es que no queríamos terminar el programa sin hablar con una especialista en la materia de los Oscars, lo que dejó y lo que no dejó, ¿por qué perdimos? ¿O por qué no ganamos? Bueno, Maxi Curcio es periodista y está especializado en estos temas, en cine uno porque después también en el Proc Nacional entre otras artes que dos por tres hablamos con él pero en temas cine me gusta mucho la mirada que tiene y sobre todo como comunica, porque podés saber un montón, pero si comunicas mal no está bueno. Maxi, querido, buen día Hola, Mariana, querida, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte qué placer estar acá de nuevo contigo a través del micrófono al aire Gracias, Maxi, mi vida para mí también ¿Viste qué bien que estuve? Porque bueno ayer vos estabas con un plan mucho mejor que la sabina qué lleno que estaba, Maxi Estaba repleto el Movistar el primero de los seis que va a ser Joaquín en esta nueva visita a Buenos Aires y después andará por el interior del país muy contento Sí, pero viste que te dije a la mañana a la tarde, digo, cuando hablamos para mí, por todo lo que fui leyendo gana la que finalmente ganó o sea, porque se había puesto como un versus sobre todo te decían los especialistas y terminó ganando finalmente la otra película bueno la semana Bueno, una gran desilusión pensamos que después de ganar la tercera final de fútbol teníamos el tercer premio Oscar a la película extranjera asegurado la verdad que una gran decepción yo cuando cuando vi que se acercaban Antonio Banderas y Salma Hayek anunciar el ganador la película ganadora digo, bueno no hay otra opción que no sea que no seamos nosotros dos presentadores latinos y veía después en las redes el furor que causó la cara de decepción de Salma Hayek al anunciar bueno, una tristeza la verdad como argentinos obviamente nos toca si me pongo un poquito más objetivo para analizar a ver lo que vos decías y te agradezco los elogios que depositás en mí y esto de intentar encontrar algunas respuestas Argentina en 1985 venía de arrasar a nivel mundial se había presentado en Venecia en donde obtuvo galardones también en los premios Goya en los Golden Globes hay que entender también con esto Mariana que más allá de los valores intrínsecos que tenga una película tiene mucho que ver el aparato publicitario y las campañas de marketing alrededor claro para el convencimiento de los críticos que votan de los especialistas que votan y bueno evidentemente Netflix apostó fuerte con esta coproducción que quiero decir que sin novedades en el frente es una adaptación de la novela de Eric María Remarque que su primera versión cinematográfica data de 1930 y había ganado el Oscar como mejor película porque en ese momento se había realizado con capitales norteamericanos dirigida por Lewis Mileson y ganó en 1930 y ahora gana su remake una favorita de la academia una mimada bueno casi un siglo después ¿no? y además compitió en nueve rubros yo cuando cuando vi las nominaciones y vi que sin novedades en el frente estaba nominada a nueve rubros la mayoría de ellos en apartados técnicos para lo cual es impecable bueno comencé a pensar que esta película y y la que ganó el premio mayor no todo en todas partes al mismo tiempo eran las claras favoritas y algo más estamos en un mundo en guerra el mensaje político nuevamente cuadra este afina los intereses de la academia así que bueno una lástima que nos quedamos ahí a las puertas cerquita ¿no? nosotros también traíamos una coproducción hablando de plataformas ¿no? una coproducción con Amazon que como bien saben tuvo su estreno allá por septiembre en las salas estuvo tres semanas en las salas después pasó a plataformas y después tuvo el posterior restreno que todavía podemos disfrutar en cartel pero sin duda no desmerece el hito esto quiero aclarar el hito que representa Argentina en 1985 la excelentísima película de Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Barín y Peter Lanzani ¿eh? como la primera parte se te cortó Maxi ¿no merece el qué? que no desmerece ah no desmerece claro no desmerece el hito que representa la película para la historia de nuestro cine ¿no? una excelentísima película que además a nivel social y a nivel de identidad como nación es sumamente importante que hayamos podido que hayamos podido concebir como industria audiovisual no y también vos aportaste un dato en el reato importante que es está arrasando a nivel mundial ahora Hollywood por supuesto que es una industria nada es azaroso y bueno ahí también hay mensajes políticos ¿no? depende mucho del lobby como vos contabas yo decía y lo mismo porque también me fui informando y bueno depende del lobby porque también mentira que ven todas las películas entonces si vos le pones que importante había sido lo de Messi ¿te acordás cuando Messi posteó lo nuestro? y bueno es importante porque por ahí tienta alguno a que la mire verdaderamente porque después por ahí a veces miran la favorita o miran una o dos es muy complejo el tema de los Oscars sí bueno no te olvides que está una figura preponderante como Ricardo Darín que fue intérprete y partícipe fundamental del secreto de sus ojos que obtuvimos nuestro segundo premio Oscar luego de la historia oficial en 1986 ganamos en 2010 con el secreto de sus ojos digo tenemos una industria que es una vidriera a nivel mundial no creo que nos desconozcan simplemente por los factores que entiendo que te acabo de comentar creo que esta vez la suerte no estuvo del todo de nuestra parte pero lo que decís acerca del nivel de corrección política que a veces inclina la balanza por sobre el mérito cinematográfico es algo que yo llevo años cuestionándole a la academia y de hecho no estoy para nada de acuerdo más allá de lo que nos tocó en suerte cualquiera de las dos me parece que hubiera sido meritoria ganadora pero en cuanto a la película todo en todas partes al mismo tiempo que se llevó siete galardones y creo que seis de los premios principales a mí en lo personal no me convenció no me pareció que era una película para arrasar de tal manera con los premios creo que había ejemplares mucho más valerosos como The Fable Man por ejemplo de Steven Spielberg pero bueno a veces hay determinados criterios de los votantes que como te digo que inclinan la balanza a su favor por aspectos extra cinematográficos pero bueno para gustos como dice el refrán si no hay nada escrito eso me parece que es un buen mensaje después de tantos años vos seguir de cerca todo esto decir che miren todo bárbaro pero es Hollywood mira hay 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 varias yo decía por ejemplo todo en todas partes al mismo tiempo fíjate que gana Daniel Kwan y Daniel Scheinhardt por mejor dirección que es la primera dupla en la historia de la academia el primer premio que se entrega a una dupla ¿no? en esto de de romper ciertos esquemas ciertos estereotipos de que la academia se vuelve cada mes más inclusiva fíjate el lugar preponderante que ocupa la comunidad asiática ¿no? inmigrante oriental en Hollywood fíjate que estamos hablando de todo en todas partes al mismo tiempo que tiene un gran componente en el elenco y en el equipo creativo que es oriental ¿sí? gana Michelle Yeo como mejor actriz gana Jamie Lee Curtis ¿sí? como mejor actriz de reparto la norteamericana que ha tenido una una ilustre carrera en Hollywood la hija de Tony Curtis la protagonista de Halloween este bueno casi a punto de retirarse obtiene su su primera estatuilla Kijui Kwan que tiene una historia muy particular este actor asiático que había estado retirado por 20 años había estado retirado regresa y obtiene la estatuilla este y Michelle Yeo de forma bastante polémica porque vos sabés que no sé si te enteraste que había había violado de alguna manera las reglas vos sabés que los los intérpretes cuando son nominados tienen que digamos cumplir con determinados determinadas normas una de las cuales por ejemplo es no hablar en contra de forma pública de alguien de la competencia y Michelle Yeo había había posteado hace algunas semanitas en su red de Instagram un mensaje en contra de Kate Blanchett que era una de las de las de las de las competidoras por el galardón de mejor actriz este incumplió y nada no pasó nada inmediatamente borró el mensaje pero evidentemente no ocurrió nada porque se terminó llevando la estatua y ya bueno datos de color y Brendan Fraser que obtiene un merecido Oscar a ver acá hay un tema un poco polémico que me pronuncio unos segunditos al respecto Brendan Fraser es una historia de Cenicienta claramente en Hollywood la historia de un renacer un galán que lo tuvo todo en los años 90 y que luego por problemáticas personales dilapidó su carrera y algunas situaciones conflictivas que le tocó traumáticas que le tocó atravesar estaba peleado con la industria y claramente este es un renacer pero fíjate vos que a mí en lo personal me gustó más la entrega la interpretación el papel totalmente camaleónico de Brendan Fraser me gustó más que el mensaje que termina dando la película que me parece un mensaje bastante manipulador sobre este efecto acerca de la miseria en derredor de un hombre con serios problemas de salud y de obesidad no me gustó como estuvo encarado el tema me parece que es un tema delicado obvio claro que sí y que se trató sí, decime nos quedamos sin tiempo me tengo que estudiar con vos me encanta escucharte mucho más porque tenés conocimiento y aparte sabes comunicar me encantó hablar con vos a mí también nuevamente esa sensación de che porque viste a veces hay gente que nos sigue Hollywood entonces yo diría che, miren hay otras cosas que se evalúan la película es un hito y nadie se lo va a sacar y arrasan el resto del mundo vamos que vamos con eso sí y además una apostilla final mejor guión adaptado mujeres hablando ¿sí? vean mujeres hablando de Sara Polly guión adaptado acerca de un hecho real basado en hechos reales de un caso de abuso a través de generaciones y generaciones en una comunidad menonita se las recomiendo ah mira la voy a ver mujeres hablando así es la voy a ver la recontra tomo dice que me encantan esas temáticas así que la voy a ver lo sé por eso te lo digo bueno gracias Maxi mi vida te quiero un beso yo también te quiero un beso grande un beso a la audiencia gracias chao Maxi chao Mariana bueno